De nueva cuenta, los fans de Toy Story han hecho de las suyas al elaborar una nueva teoría alrededor de la película de Pixar. En esta ocasión, tratando de resolver el misterio del por qué Sid, el niño que tortura juguetes, acaba de recogedor de basura en la tercera cinta de la serie. Quienes no lo recuerden, este chico es el vecino de Andy que siempre trae una playera con un cráneo, y cuya mayor diversión era destruir muñecos, así como molestar a su hermana. Cuando cae en sus manos, Woody idea un plan para darle la lección al niño y salvar a Buzz, donde le hace saber que los juguetes ven todo y lo tienen en la mira, cosa que le causa bastante miedo que sufre hasta de ver a una muñeca. Lo anterior fue un punto de inflexión en su vida, lo que lo orilló a dedicarse su singular profesión, no como una manera de venganza, sino para rescatar a todos estos seres animados que aún pudieran tener un uso. Es decir, Sid comprendió que había estado haciéndole daño a entes con sensaciones y sentimientos, por lo que se propuso enmendar su error. No solo eso, dadas a sus habilidades únicas con los juguetes rotos, el joven está totalmente capacitado para arreglar cualquier tipo de rotura, volviendo a dejar en óptimas condiciones a estos amigos de plástico, metal o peluche. ¿Qué es lo que fundamenta esta teoría? Una correspondencia con el personaje. El usuario de Reddit, London Carbashman, quien también es recoge basura, menciona que en su trabajo ha encontrado una cantidad inmensa de juguetes, algunos en buenas condiciones o con mínimos fallos. Para él, es entendible que después de su experiencia, el niño Sid decidiera estar en un ambiente idóneo para ayudar a quienes ofendió en algún momento. Como todas las otras teorías, existen varios agujeros en la argumentación de nuestros amigos basurero, pero sin lugar a dudas, este otorga un mejor destino al primer villano de la saga, e incluso lo reconcilia con el público y los juguetes. Para hacerte un pequeño resumen, Sid fue basurero para así arreglar a cualquier muñeco que estaba ahí en la basura y también para rescatar a aquellos que estaban en buen estado. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!